Hola amigos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo de nuestro canal Burra Games y hoy vamos a pegarnos un pequeño paseo acrobático en esta preciosa avioneta vamos a empezar a despegar, a ver si conseguimos despegar y a partir de aquí comienza la aventura, hay que pasar por estos círculos sin caerse y ya está, en fin, en fin, en fin, bueno a ver si conseguimos controlar un poco la avioneta bueno, a la derecha, hacer un loop, ya, sí señor bueno, ahora vamos a buscar los círculos subimos, vemos salir la luna, giramos, giro hacia un lado, giro hacia el otro y ahora no tengo ni idea de dónde están los giros, lo que tenemos que hacer bueno, en este juego sabéis que se pueden hacer demasiadas cosas me dice que estoy en una zona de espacio aéreo prohibido, o sea que igual me viene un misil y me tira ahora vamos a despegar, ay señor, hemos capotado, hemos capotado bueno, no es tan fácil, no os creáis que se puede pilotar así, de aquella manera, de un momento a otro bueno, ahora que vuelvo a intentarlo bueno, ahí salimos ahora ya lo tenemos casi dominado bueno vamos por la hierba aquí a tope parecemos un pájaro tenemos la flexibilidad de un pájaro para volar es que son tantos botones que se me hace el lío de la mano a ver, ahí vamos aceleramos salimos de pista ahí vamos saliendo rumbo a tierras lejanas giro primero aro primero aro primero segundo no valió cachis en la mar hemos capotado esto está muy difícil, eh bueno, no hay que desanimarse ya sabéis que esto es así unas veces se gana, otras veces se pierde y es poco a poco ir cogiendo el truco no tenéis que desanimaros y bueno, lo que es impresionante este juego es que tiene cantidad de cosas que se pueden hacer son mundos abiertos podemos volar jugar al tenis podemos hacer persecuciones podemos seguir las misiones que están hechas he visto un teleférico he visto unas plantas que se comen y te transformas en otra cosa he visto los personajes que llevan una inteligencia pues que es difícil de programar los paisajes que es un mapeado inmenso la verdad es que nunca se acaba con todo lujo de detalles y bueno cada parte de este juego casi podría ser por sí mismo un juego del solo y la verdad es que bueno yo hace muchos años que no jugaba y no me esperaba encontrar esto uff vamos a poder 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 de los looping acrobáticos claro este hombre va en chanclas a quien se le ocurre ir en chanclas a pilotar un avión eso es imposible bueno ahí va pues tomamos pista aceleramos a toda leche subimos 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 apuntamos al aro amarillo que no está fácil al aro al aro al aro al aro al aro no 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 esto es imposible bueno pues nada aquí ya habéis visto como hemos conseguido despegar como hemos conseguido pegarnos unas buenas tortas y bueno más o menos esto es siempre igual haciéndolo bien así que ya pues otro día os enseñaré otra cosa nueva mira puedo despegar incluso aquí ah han rematado demasiados aviones ya